Hola mi gente bella, otro día más aquí en Tennessee. Ahora les vamos a mostrar cómo es vacacional con la compañía Blue Green. Estamos en lo que son los edificios, ellos tienen tres edificios de apartamentos, el número nueve, el número ocho y el número once. Mi nombre es Judith Santana, para los nuevos suscriptores y para mis seguidores, para que me busquen y se suscriban a mi canal Judith Santana. Si les gusta este video denle like y compártelo para que YouTube me recomiende a otros otros suscriptores. Comenzamos esta aventura. ¿Qué paisaje? A ver si lo puedo coger. Miren el teleférico. Mira un puente flotante. Mira. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Vamos. Llegando mi gente bella, llegando. Ya nos quedan tres minutos. Llegando. 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 En un cuarto de milla. Es así como se llega aquí a Blue Green. Miren. Miren. T singular. ¡A continuación! ¡Ay, qué lindo! ¡Aló! ¡Ay, tú qué hora es! ¡Llegamos! ¡Ay, qué cansancio! ¿Cuántas horas? Como quince o dieciséis. Aquí son cuatro. Pero en total son como dieciséis horas. Vamos de viaje. Miren aquí, mi gente. ¿Qué es lo más que descansamos? Mira, mira qué agotadas. Miren, este es el hotel. Este es el hotel. Pero ahora vamos para dos apartamentos. Tenemos aquí. Mira, tiene piscina. Caliente, miren. Piscina caliente. Tiene piscina afuera. Y dentro. Mira cómo se comunica. Ven, mira. Ven por ahí. A ver. Por ahí. Mira. Ven por ahí donde están esos nailitos. Por ahí. Tú no entras para el bajo techo. La piscina es caliente. Miren. Gimnasio. Miren el jean. Tiene piscina, gimnasio. Tiene piscina. La piscina. En favor. Tiene puertas. ¡Oh, you blocked the map! ¡Hace un juego de amas! ¡Un juego de amas! Blue Ring, en Tenesí. El número 11, es el edificio de nosotros. El camino tiene huellas de oso, miren, huellas de oso. Así como lucen los edificios, también tienen unas cabañas al frente. Así amanecemos, siete y media, y todavía se ven las luces. Esto por la noche es un espectáculo, esta noche se lo voy a firmar para que veas en la ciudad. Aquí todo es montaña y loma. Aquí frente, muy cerca de la oficina, tenemos un camioncito que vende comida. Miren, una tacita de café. El oso es la representación de aquí de Tenesí. Todo el tiempo vemos a la figura del oso. Aquí tenemos los banquitos, no sabemos lo que es esto. Mira prima, ¿qué dice ahí Red Room? Eso tiene que ser un lugar de piscina. Pensamos que es, mira, pool. Pensamos que era una cabaña, pero a la misma vez pensamos que es una piscina. Hay varias piscinas, aquí en este complejo. Ahí va la prima de primera, vamos a ver qué es lo que hay aquí arriba. Tiene la oficina y mira. Bueno, no sé qué es eso. Vamos para allá. ¿Cómo es que hay que ponerse si vemos un oso caminando por aquí? Y hacer qué? Pero no he visto un oso. Esa es la orientación que nos dan. Es en figura. Mira, ve que donde quiera hay oso, pero de figura. Y es mejor que no lo veamos. Sí. Yo no quiero verlo. Ni yo tampoco. Fíjate que mi esposo nos tuvo que traer en la camioneta. Porque yo no quiero caminar ni de allí a aquí. Mira, tenemos un campo de golf. ¿Qué tú dices prima? No, qué. Banquito para fumar. Mira. Por favor no traer comida en este tanque. Ah, porque vienen los osos. Mira. Sí, aquí sí pueden venir. Bueno, pero he hecho, mira, desde las 10 de la mañana a las 10 pm. Mira. Blue, green, becage. Ah, aquí tú pones. Mira, tú coges los instrumentos de jugar golf y las pelotas. Está muy cómodo esto, la verdad. ¿Eh? Ven prima, va a entrar. Mira. Mira, mira el oso este prima. Uy. Cuidado, eh. Una bajada ahí. Una lamparita. Mira qué linda. El agua es verde. Es un caminito. Tú empiezas, echas una bolita aquí, después sigues por el puentecito, echas otra bolita allí. ¿Está? Está bueno el caminito. Echas otra bolita ahí, después sigues para allá, echas otra bolita allá y así sigue la cerita. Y vas echando bolita. Ajá. Y entonces la fuente va de fuente en fuente hasta la grande. Ajá. Mira, el caminito, mira, también para la gente de silla y rueda. Hasta que llegues allá, a esta fuente que estamos mirando. Van pasando de caminito en caminito y echamos la bolita en el hueco. No, mira, con la chapa. Miren todas las diversiones que hay aquí. Ah, mira, con esos palillos. Y esa chapa. Ay, qué foto más bella. Espera. Mi gente bella, esos palos, esas maderitas, que ustedes ven, deben ser para hacer un tipo de juego. Yo no sé qué tipo de juego. Si alguien sabe qué tipo de juego es, por favor, que me lo ponga aquí abajo en los comentarios. Porque la verdad es que no sabemos. Estamos observando que todos los asientos miran hacia la montaña. Me parece que para venir y consumir algo que traigas o para observar, disfrutar el paisaje, así tranquilamente como lo estamos viendo nosotros. Ahí estamos nosotros por aquí, en este edificio. Como ven, estamos encima en una montaña. Es un chato. Eso porque no sé. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!